¡Jeipa! Andele mi güerita, mueva su tambor Andele mamacita, mueve tu tambor Andele mi güerita, mueva su tambor Andele morenita, mueve tu tambor El tambor, el tambor, el tambor, el tambor Andele chiquitita, mueva su tambor Andele mamacita, mueve tu tambor Andele mi güerita, mueva su tambor Andele morenita, mueve tu tambor El tambor, el tambor, el tambor, el tambor Ok, ok, todos los hombres le van a dar la espalda a las mujeres Y le van a mover el tambor Y las mujeres, a tocarle el tambor a los hombres Con eso que dicen, y con el baile del tambor Tu muévelo, tu pégale Andele mamacita, mueva su tambor Ándale chiquitita, mueve tu tambor Ándale mi gordita, mueva su tambor Ándale mi flaquita, mueve tu tambor El tambor, el tambor, el tambor, el tambor Y ahora le toca el turno a todos los hombres infieles y borrachos Y fue latigada Y ahora sí tía, chíngelo Tóquenle ese tambor Y con esto que dice Y con el baile del tambor Tú muévelo, tú pégale Y le toca el turno a todas las mujeres A todas las niñas borrachas, arrachas y cachondas A mover el tambor, chamacas y los hombres A tocarle el tambor a las mujeres Con eso que dice Y con el baile del tambor Tú muévelo, tú pégale Tú muévelo, tú pégale Tú muévelo, tú pégale Tú muévelo, tú muévelo Muevelo, muévelo, muévelo Muevelo, muévelo Muevelo Y aquí está el diablito Con su pavo ecosteño Con su pavo ecosteño Y así suena Paúl Liza El rey del chilebrito Convertir en su pavo ecosteño El rey del chilebrito El rey del chilebrito El rey del chilebrito Pa' todos los paisanos radicados en la Unión Americana Pa' ti compadre Picha y mambo El tambor, el tambor, el tambor, el tambor El tambor El tambor, el tambor, el tambor Gracias por ver el video